Esta noche en Zona G hablaremos cuando el hombre siente la obsesión de complacer siempre a su pareja. Estás en Zona G. Bienvenido. Este es el punto donde se encuentran tus deseos. Zona G. La sexualidad desde todas sus perspectivas, respuestas, terapias y conceptos con un solo fin. El placer. Zona G. Con el Dr. Gilberto Martínez. Muy buenas noches. Es un placer estar contigo a través de estos micrófonos, transmitiendo desde el 91.5 de FM Zona 3. Yo soy el Dr. Gilberto Martínez y te doy la más cordial bienvenida a Zona G. Hoy vamos a hablar sobre algunas de las causas psicológicas que van a producir las disfunciones sexuales y el programa del día de hoy lo hemos llamado como muchos hombres sienten la obsesión de complacer siempre a su pareja, de tal manera que se olvidan de su propio placer, se olvidan de su propio sentir y están más pendientes de lo que está sintiendo su pareja. De tal manera que se evaden, vuelan del momento presente sin que logren conseguir su objetivo. Así es que yo te invito a que me acompañes y que hagas también de este programa o que seas también parte de este programa comunicándote a los teléfonos 3122-4200 y 3122-4266. También nos puedes seguir en Facebook, Zona G, en Twitter, arroba Zona 3 Noticias y si lo deseas puedes mandarnos un WhatsApp al 3318-807-641. Bien, agradezco también a todo el equipo que hace posible este programa, a Karen Escamilla en la producción y en la operación de los controles, Ignacio Valdivia. Bueno, pues como les mencionaba hace un instante, hoy vamos a hablar sobre esta obsesión de complacer siempre a su pareja, de lograr un óptimo rendimiento de muchos hombres y que muchas veces esto se asocia con esa preocupación de tener el pene erecto y mantenido en ese estado durante mucho tiempo, sobre todo si se compite ya sea con un competidor real o con un competidor ilusorio, ya sea que se compita con alguien del presente o del pasado. Sí, muchas veces esos fantasmas que vive el hombre respecto a cómo se ve, cómo se autoprescribe él mismo, son los que causan estas disfunciones psicológicas o son causas psicológicas que generan disfunciones sexuales. Bueno, estos hombres lo que buscan es que su objetivo es el que la pareja goce a cualquier precio, dejando de lado muchas veces sus propias necesidades sexuales. Es decir, que están más preocupados por lo que ellos creen que es un buen rendimiento destinado a lograr el goce de su pareja y lo que ellos creen que a esa pareja le va a gustar, que con la real sensación de placer y con lo que realmente les gusta. Están desactivados del momento presente y están pensando, están más atentos a lo que ellos piensan que su pareja puede estar sintiendo. En la relación de pareja, en la relación erótico-sexual, ambos tienen que dar y recibir alternativamente placer. Por eso aconsejamos en algunas ocasiones que no piense qué le pasa a la pareja mientras la estimula. Sí, hay una comunicación y debe de haber una comunicación fluida que la pareja va ensayando en ese momento para que de alguna manera se van poniendo de acuerdo por dónde seguir, dónde morder un poco más suave, dónde cambiar de posición esa acaricia, porque después de un tiempo determinado, esa acaricia, en lugar de producir placer, lo que está ocasionando puede ser entonces hormigueo o entumecimiento de la zona porque no se ha movido, no ha variado. Entonces, hablando de placer, ambos tienen que dar y tienen que recibir. Y no solamente estar pensando, estar pensando que la otra persona está pensando o estar deseando que la otra persona estará deseando. Si se fijan, aquí es un juego de palabras que muchas veces esto complica la relación de la pareja en ese momento tan íntimo y tan especial. Estos hombres se preguntan, lograré que ella consiga su orgasmo, no la dejaré insatisfecha al terminar tan rápido. Tienen miedo, esta obsesión, los aborda un miedo de perder la erección y miedo o temor a que ella se enoje si esto sucede. También se preguntan, también se preguntan estos hombres, no se estará aburriendo de acariciarme. Algunas ocasiones el hombre piensa o estos hombres piensan que existe la posibilidad de que se vaya con otro hombre mejor dotado o mejor amante. Y es parte de esos fantasmas que están viviendo. ¿Será que esto que le estoy haciendo le gusta? Entonces fíjense, estos son verdaderos fantasmas que se viven muchas veces en la sexualidad masculina y que lo único que está ocasionando es de que se salga del momento presente, ¿no? Al estar con ese temor, ¿no? Por ejemplo, este miedo a perder la erección o este miedo a tener la eyaculación. Y entonces el hombre está en una tensión, en un estrés continuo, constante. ¿Con quién lo platican? ¿Con quién lo hablan? Pues nos encontramos que en este tipo de circunstancias y de situaciones, muchas veces el hombre no lo platica con nadie absolutamente. Y lo que hace es, se lo acaba comiendo, metafóricamente hablando, sin poderlo compartir, ni siquiera con otro hombre, porque el otro hombre le dirá lo que muchas veces pensamos o piensa la sociedad o nos exige la sociedad de los hombres. Que los hombres debemos de poder, ¿no? Y debemos de saber y debemos de tener el tiempo suficiente una erección para poder complacer a la mujer. Entre todo este rollo y este merequetengue de cosas que están pasando o que muchas veces nos pasan a los hombres, si se fijan, estamos dejando de lado a la mujer. Y la mujer lo único que hace es estarnos viendo hechos bolas, ¿no? Con tantas preguntas, con tantos fantasmas, con tantos miedos y con tantos temores. ¿Por qué no preguntarle a ella? ¿Cuál sería el problema? ¿Ustedes qué piensan, amigo, amiga, o escucha? ¿Por qué el hombre no le pregunta a la mujer? Oye, ¿cómo estás? Oye, ¿te gusta? Oye, dime, ¿cómo lo hago? ¿Es suficiente? ¿Subo? ¿Bajo? ¿Aprieto? Y esto nos va a dar una guía en donde también vamos a poder descansar en el momento del acto amoroso. La verdad es que muchos hombres viven el acto amoroso de una manera muy tensa, muy rígida, dicho por muchas de sus parejas. Dice, es que mi pareja, mi amante, mi esposo, se pone rígido y está que no quiere que ni le hable porque se le va la onda. Entonces, todos estos fantasmas se pudieran ir disolviendo a través de una comunicación sexual en donde la pareja también, a través de esta plática, va a encontrar formas, puentes de conexión que en esos momentos son verdaderamente importantes. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas en cabina 3122-4200-3122-4266. La pregunta ahorita que les hago es, ¿usted cree que funcionaría que si un hombre tiene tantos fantasmas y tanta preocupación u obsesión de complacer siempre a su pareja, serviría el que le pregunte, el que le pregunte a ella si está bien, si le sigue, si le para, si le sube, si le baja? ¿Usted qué opina? Mándenos un WhatsApp 3318-87641. Una pausa y continuamos. Si usted necesita una consulta con el Dr. Gilberto Martínez, especialista en terapia de pareja y desarrollo de la sexualidad, comuníquese al teléfono 3642-2384. ¡Suscríbete al canal! Bien, continuamos aquí en Zona G, hoy hablando sobre los hombres que sienten la obsesión de complacer siempre a su pareja. Y comentábamos en el primer corte, pues todos los fantasmas que vienen acompañando a este tipo de circunstancias, como lograré que ella consiga su orgasmo, no la dejaré insatisfecha al terminar tan rápido, el temor a perder la erección y el miedo a que ella se enoje, no se estará aburriendo de acariciarme, se irá con otro hombre, mejor dotado y mejor amante, mejor dotado. Todo el mundo sabemos lo que es mejor dotado, ¿no? Vamos a hacer un programa definitivamente sobre el complejo del pene pequeño. Y vamos a ver qué resulta de este tema, porque en nuestro medio, pues el hombre también siente que su hombría y su masculinidad vale por el tamaño del pene, o su potencia sexual o su desenvolvimiento como amante, ¿no? Pero en fin, seguimos con estos fantasmas que viven muchos hombres respecto a esa obsesión de complacer siempre a su pareja. Estos hombres sienten la necesidad compulsiva y permanente de agradar al otro para ser aceptados, tema que casi siempre remite a experiencias con las figuras parentales que tuvieron en la infancia, Erick Verne decía que se enredan en el juego de trata más, nunca es suficiente, y esto les impide abandonarse a las sensaciones eróticas. Es cierto, ¿no? De repente en nuestro medio se nos exige tanto a los hombres a que hagamos más, nunca es suficiente, haz más, y si ya llegaste al más, pues de todas maneras sigue haciendo más, que les impide soltarse, volar, abandonarse a las sensaciones eróticas y preguntarle a su pareja cómo está, simple y sencillamente, cómo está, ¿no? Experiencias infantiles negativas, bueno, pues esto sería una de las causas por las cuales estos hombres siempre están pensando en que no es suficiente lo que están haciendo y quieren estar agradando todo el tiempo, ¿no? Y ya desde Freud se estudió que tempranas experiencias negativas en el área de la sexualidad jugaban pues un papel significativo en la génesis de síntomas psicológicos y sexuales de la edad adulta. Hoy se habla de este síndrome de estrés postraumático al cuadro emocional que queda luego de algún trauma psíquico o físico. Y son precisamente los casos de aquellos hombres cuyos primeros contactos sexuales tuvieron una connotación humillante, frustrante o vejatoria. ¿Qué significa esto? Bueno, pues la iniciación en grupos con prostitutas, ¿no? Que de repente pues la trabajadora sexual volteó y se rió y le dijo, mira nomás, ya tan rápido, ja, ja, ja. Y al pobre chavo no le van a sacar esa idea después de muchos años de desarrollo y que esto genera una humillación ante el hombre, ¿no? Contagio de alguna infección de transmisión sexual. El que haya sido precozmente víctima de un abuso sexual, ¿no? Que los norteamericanos llaman a los abusadores con justa razón los soul killers, ¿no? Asesinos del alma. O quienes se vieron sexualmente traumatizados en su temprana infancia por situaciones que no estaban preparados para manejar. Freud llamó la escena primaria a la situación de ver el acto sexual de los padres y muchos recuerdan esto como un hecho traumático. Sí, definitivamente que sí. Hay muchos pues hombres y mujeres que de repente encontraron a sus papás teniendo relaciones sexuales y quedó pues una imagen en donde no supieron dónde acomodarla, cómo procesarla, qué decir. Y como nunca se habló, entonces esto puede de alguna manera alterar negativamente el ejercicio de su sexualidad. Y era un hecho observable, que aún lo es hoy, que muchos durmieron hasta entrada a la pubertad en la pieza de sus papás, ¿no? Y claro está que esta situación ha variado, pues algunos niños ya saben que los papás tienen encuentros corporales. Ellos se besan y miman en su presencia o han visto sus cuerpos desnudos. Pero diferente era en los tiempos donde el chico nunca veía nada y sí abruptamente un día lo veía todo. Lo recibía como algo agresivo, muy agresivo, muy negativo y sobre todo intimidante, ¿no? Hay documentaciones, ¿no?, de personas que, por ejemplo, el caso de un hombre de 54 años dice yo dormía hasta los 11 años en una cama al lado de mis padres y de noche escuchaba ruidos y gritos contenidos. Eso me daba miedo. Pensaba que a mi padre le pegaba a mi madre y le rezaba a Dios para que aquello terminara. Luego supe qué era eso que hacían, pero siempre relaciono el acto sexual con algo violento, desagradable. Y sí, muchas veces quedan estas escenas impregnadas ahí en el inconsciente y esto repercute en la vida sexual adulta, al haber una relación de la sexualidad con algo violento. Y no deberíamos de pensar que las experiencias traumáticas reales sean causa lineal de las disfunciones sexuales adultas. Debemos de evitar, pues, pensar que a tal situación corresponde tal síntoma, ya que en la forma de su producción concurren muchos factores. Siguiendo el concepto de las series complementarias, en general hay una relación compleja entre la dotación genética de un individuo, las experiencias infantiles, los hechos desencadenantes de la vida, de la producción de un síntoma y todo esto, pues, va a generar las causas que en un momento determinado son, las causas psicológicas que en un momento determinado van a producir una disfunción sexual. Otro de los asuntos que también podemos encontrar dentro de este tipo de situaciones con hombres que están obsesionados en brindarle mayor placer a su pareja es el temor al fracaso, ¿sí? Tienen miedo a fracasar. Y es que se nos ha dicho nuevamente, ¿no? Yo creo que ser hombre en nuestro medio no es nada fácil, no es nada sencillo, porque tenemos que cumplir toda una serie de situaciones o de normas establecidas, de prohibiciones, de reglas, de valores que nos impone la sociedad y que muchas veces nos dicen que nosotros no debemos de fallar y que si fallamos, entonces, pues, no seríamos hombres. Recordemos que fallar es de humanos y aunque para muchos el dicho popular no tiene cabida en el aspecto sexual, basta con que tengan una sola erección deficiente para que sientan que han fracasado como hombres, ¿sí? Una sola erección deficiente o en un momento determinado, cuando ellos querían que funcionara, inclusive los hombres separamos al pene de nosotros mismos, al decir, cuando el amigo me falló, cuando acá abajo nomás no quiso cooperar, como si el pene fuera algo diferente, distinto, separado a nosotros, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hay una erección deficiente, muchos hombres sienten que han fracasado como hombres, ¿no? Y esto es parte de la cultura machista que hace que se dramatice al máximo un contratiempo masculino y que el temor al fracaso pese, pues, como una espada, ¿no? Una espada sobre el cuello, una espada de vikingo sobre el cuello, ¿no? El miedo a que el fracaso ocurra también podría verse como la anticipación del mismo. El hombre teme no obtener una buena erección y es esa misma ansiedad, quizás basada en que alguna vez le ocurrió, pero es esa misma ansiedad la que dificulta aún más el éxito del intento. Su estado de nerviosismo puede desembocar en una impotencia o en una eyaculación rápida, en una eyaculación involuntaria. Queriendo tener una erección prolongada y sostener o evitar una eyaculación rápida, su mismo estado de nerviosismo, su mismo estado de respiración rápida y agitada, lo único que va a suceder es entonces precisamente desembocar en aquello que quiere evitar. Vamos a una breve pausa comercial. El día de hoy hablando sobre aquellos hombres que tienen la obsesión de satisfacer a su pareja y que se olvidan de sentir placer. ¿Usted qué opina? Llámenos 3122-4200-3122-4266. También nos puede mandar un WhatsApp al 3318-807-641. Un corte y yo regreso. El doctor Gilberto Martínez es especialista en terapia de pareja y desarrollo de la sexualidad. Si necesita una cita, llame al 3642-2384. Seguimos aquí esta noche en Zona G. Gracias por permanecer conmigo. Estamos transmitiendo desde 91.5 de FM aquí en Zona 3. Y bueno, tenemos una llamada al aire. Muy buenas noches. ¿Quién habla? Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo. Mi nombre es Martín Leiva. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Interesante su programa, doctor. Yo soy un hombre maduro de 41 años de edad. Ajá. He sabido que a partir de los 40 años nosotros los hombres tendemos a tener una disminución del apetito sexual. Y bueno, ciertas parejas, mi expareja, por así decirlo, bueno, mi expareja heterosexual, tuvo que renunciar a mi persona porque, bueno, yo siendo ya de 41 años de edad, y ya siendo también una mujer plena de 40 años, doctor, no sé qué consejo me daría usted para volver a retomar esa relación con ella. Bueno, la impotencia sexual a raíz del estrés. Soy una persona dedicada a las ventas y, bueno, el vendedor tenía que ir aquí, tenía que ir allá, a muchas partes. Y, bueno, sufrí la separación de mi pareja hasta hace algunos meses, doctor. Y, bueno, no sé si la impotencia sexual se pueda tratar y se pueda también ayudar a la persona para poder mejorar esa relación con la persona, con la pareja. Sí, definitivamente que sí, Martín. Todos estos altibajos que tenemos los hombres en nuestra vida sexual empiezan por una falta de información. Y la idea del programa es invitar a todos los hombres y a todas las mujeres que nos informemos, pero que tengamos fuentes de información científica que avalen muy bien todos los datos que estamos nosotros conociendo. Sí, doctor. El hecho de que haya eventos de disfunción eréctil, sí, porque ya no se le llama impotencia. Impotencia es como falta de poder. Eso nos pega muy fuerte. Es una disfunción, una disfunción eréctil y una disfunción eréctil que eventualmente la podemos llegar a tener y no pasa absolutamente nada. Sí es, hay que ver qué es lo que pasa alrededor, qué es lo que está sucediendo en esas situaciones, porque muchas veces los hombres, después de un evento de este tipo, tenemos memoria y la siguiente vez ya vamos con ansiedad y la siguiente vez el estrés del trabajo, quizás mala alimentación, quizás un poco de sobrepeso y todo ese tipo de circunstancias que estamos viviendo en la vida, no nos sirve para que tengamos un mejor desempeño. Lo importante es eso que le menciono. Y otro asunto es mejorar la comunicación sexual con la pareja, porque de repente los hombres enfocamos mucho nuestro desempeño sexual en nuestros genitales, pero nosotros nos olvidamos de tener otra forma, de ser otras maneras de satisfacer a nuestra pareja y que eso se consiga a través de tener esa conexión, ese puente de unión y de ser, ¿por qué no llamarle así, amigos eróticos? Claro. ¿Sí me entiende? Abiertamente hablando, ¿verdad? Así es. Y concretamente, ¿sí hay tratamiento para la disfunción eréctil? A las personas de 41 años de edad, yo tengo 40, y bueno, biológicamente hablando, los hombres tenemos esa particularidad que después de los 40 años, lo he leído en algunos artículos de libros acerca de la sexualidad, pues vamos menguando en ese apetito sexual. Entonces, sí es terrible que mi pareja, porque mi pareja me dice, ¿sabes qué? Ya no podemos estar juntos porque ya no hay lo mismo que teníamos hace 20 años. Sí, pero Martina, hay que ver bien eso, porque no es de que a los 40 años baje el deseo sexual, mientras un hombre esté sano, mientras un hombre sea activo, mientras un hombre tenga esa energía vital, ¿sí? Es un hombre que sigue teniendo ese impulso, es un impulso de vida. Ahora, ¿qué pasa cuando baja? Hay que ver cuáles vendrían a ser las causas por las cuales bajó el deseo sexual. Claro. Entonces, y ahí empezamos a analizar las posibilidades y no solamente se obedece a una, ¿no? Porque muchas veces lo platicamos con un amigo y el amigo dice, no, mira, a fulano le pasó esto, entonces a ti también te debe estar pasando lo mismo. Cuidado con eso, porque entonces en lugar de tener una información sexual más adecuada, nos desinformamos. Yo creo que lo más importante aquí es sí que acuda, sí, un especialista. Sí, doctor. Sí, para ver qué es lo que está sucediendo con esa disfunción eréctil. Sí, doctor, gracias. No tiene de qué, Martín, gracias por tu llamada. Gracias y buenas noches y agradezco su programa, agradezco que usted, tanto a los hombres como a las mujeres por igual, pues nos esté informando cuáles son las causas que a nosotros, los hombres, nos va pegando con el asunto de la disfunción, el mantener una erección. Y bueno, ahí que nuestras parejas nos dejen por jóvenes, por jóvenes que nos llevan, que les llevamos la mitad de años, ¿sí? Yo tengo 41 años de edad y siento decirlo que mi pareja, pues, optó mejor por irse por una persona más joven que yo. Entonces sí es algo, algo así como delisionante para mí, ¿no? Algo así frustrante que ya no se puede, pero si usted me comenta que sí hay todavía solución para mi problema, pues, gracias por el comentario, doctor. A tus órdenes, Martín, y gracias, hay que echarle ganas, la vida no se acaba, la vida continúa. Buenas noches. Buenas noches. Bien, Rosy nos habla, dice, hola, te comparto mi experiencia. Yo veo como mi pareja sufre, porque él trata por todos los medios de aguantarse hasta que, hasta que no puede. Y algunas veces me ataco de risa solo de mirar su rostro y ver esos gestos. Yo sé que él, ella extraen, dice, es que las palabras luego en el procesador de palabras. Yo sé que trata de agradarme, pero también veo cómo sufre. Algunas veces le miento cuando me pregunta por qué de la risa. ¿Qué debo hacer? Saludos desde Austin, Texas. Mira, Rosy, la risa siempre tiene que ser compartida. Pero si estás viendo que él en un momento determinado está sufriendo y tú te ríes, ya no hay sintonía. En ese momento yo te recomiendo que mejor no lo hagas, si realmente quieres a tu pareja y quieres hacer algo por él. Y platíquenlo, sí, platíquenlo, porque hay muchas técnicas. El hombre, en lugar de estresarse al hacer el amor, tenemos que aprender a estar en el amor, ¿no? Y a olvidarnos de los genitales, pero pensamos tanto en el pene. Bueno, que pareciera ser que si no tenemos pene, desaparecemos en ese momento. O si la erección se pierde, nos perdemos nosotros. Entonces, esa es una mala información. Por favor, quitémonos la de nuestra cabeza. Tenemos lengua, tenemos labios, tenemos dedos, tenemos ojos, tenemos boca, tenemos palabras. Tenemos muchas cosas, ¿sí? Para poder entonces complacer a nuestra pareja y en un momento determinado tener esa comunicación sexual que nos lleve precisamente a sintonizarnos y a tener una noche verdaderamente placentera y que no va a ser igual. A lo mejor algún día andemos más románticos, otro día andemos más cachondones, otro día andemos más atléticos y entonces nos subamos al ropero y hagamos hasta el salto del tigre. En fin, qué sé yo, muchas cosas. Pero no pensemos hacer el amor o tener este encuentro erótico de la misma manera siempre. Así es que, bueno, Rosy, la siguiente vez no te rías, porque él está sufriendo por aguantarse y a lo mejor habría que pensar alguna otra técnica para que pueda aguantarse más. Muchas gracias por compartirnos y saludos hasta Austin, Texas. Terminación 9248. Disculpe, también es nocivo para los niños el acto sexual de los padres, aunque nos aseguremos de que están dormidos. Guau, esta pregunta está muy interesante. Por supuesto que no es nocivo para los niños el acto sexual de los padres si ellos están dormidos en su recámara. Esto es importante. Aquí no me dice dónde están teniendo el acto sexual los padres. Si están teniendo, si los niños duermen en la misma cama, por favor no se pongan ahí a dar maromas o a tener relaciones sexuales. Esto es importante porque el niño va a sentir, va a oír y va a empezar a asociar. Entonces, en la manera de lo posible, los niños deben de estar en su cuarto, en su espacio, en su cama. Y la pareja debe de seguir siendo pareja con hijos, sin hijos y a pesar de los hijos. Si uno de sus hijos sigue durmiendo o viviendo con ustedes en su recámara, por favor, sáquelo de ahí. Eso no es sano. Y si un hijo está dentro de la recámara de papá y de mamá o en la cama de la pareja, eso significa que hay problemas y conflictos de pareja que no se han podido solucionar. Y entonces uno de los dos le está poniendo su barrera al otro. Vamos a nuestra última breve, nuestra breve pausa comercial. Nuestro WhatsApp 3318-87641 y nuestras líneas telefónicas 3122-4200-3122-4266. Pausa y continuamos. Si usted necesita una consulta con el Dr. Gilberto Martínez, especialista en terapia de pareja y desarrollo de la sexualidad, comuníquese al teléfono 3642-2384. Nueve de la noche con cuarenta y nueve minutos. Carlos, bien, nos habla, manda un mensaje a Carlos, dice, buenas noches, le comento que a mí me sucede en algunas ocasiones cuando voy al gym, ejercito el abdomen y después tengo relaciones sexuales, son más placenteras que otras veces. ¿A qué se debe, doctor? Pues mira, no te sabiera decir, no hay una relación directa abdominales con desempeño sexual. Lo que sí es que un cuerpo ejercitado, un cuerpo que tenga un cierto tono muscular, pues va a tener un mejor desempeño sexual. Esto es sin duda alguna, ¿no? Es parte también de las ventajas que recibimos al practicar algún deporte, algún ejercicio. Y si estamos rutinariamente yendo al gimnasio y tenemos un cuerpo con un tono, un cuerpo muscular o músculos tonificados, pues definitivamente vamos a poder gozar más de nuestra experiencia sexual. Así es que, pues no te preguntes por qué, Carlos, y a gozarlo, ¿verdad? Terminación cincuenta y nueve cero cuatro, dice, ¿por qué? Buenas noches. ¿Por qué será que luego a los hombres les da por hablar y decir cosas como me encantas, te amo, te deseo un piiip, perdón por la escritura, pero son palabras que emiten? Quiero pensar que eso los excita o creen que eso excita a la pareja. Sí, definitivamente aquí podemos encontrar una gama muy amplia de circunstancias y de situaciones a través del lenguaje, ¿no? Hay lenguaje en donde las parejas se dicen cosas y eso puede excitarlos o excitarlas y otra pareja no necesariamente le va a poder excitar. Entonces, efectivamente, así suele suceder en algunas ocasiones y puede pasar eso, ¿no? Bien, entonces estábamos que una de las situaciones que encontramos también como una causa psicológica de disfunción sexual es el temor al fracaso, ¿no? Y un encuentro donde no se logre una erección o se tenga un descontrol orgásmico puede ser totalmente circunstancial, pero en algunos individuos genera tal pánico, tal temor a que sea definitivo y permanente que eso va a perpetuar el síntoma. Puede ser que no tenga nada que ver, así como cuando uno se ha hecho un partido de tenis y ese día jugó mal, pues no pasó nada. Hoy no jugué bien, ¿no? Y se acabó. Sería tanto como exigirnos que el hecho de ser hombres tenemos que jugar todos los días, ¿sí? Tenis como si fuera Djokovic o como si fuera Rafael Nadal, ¿no? Y que todos los días tendríamos que jugar perfectamente bien. Y si en alguna ocasión baja nuestro nivel y nuestro rendimiento deportivo, entonces quiere decir que ya no valemos, ya no servimos como atletas y que siempre vamos a jugar tenis así. ¿Verdad que no? Hasta se oiría un poco irrisorio, ¿no? Iluso decir, bueno, fue un día y se acabó. No hagas de una gota de agua una tormenta. Bueno, pues esto es muy importante, ¿no? El hecho de que si en alguna ocasión no se logra una erección o hay un descontrol orgásmico, ¿qué significa esto? Que hay una eyaculación involuntaria, puede ser totalmente circunstancial. Y entonces no hagamos de ese momento circunstancial un síntoma que se esté presentando cada vez que volvamos a tener relaciones sexuales. Y esto puede producirse porque los múltiples factores que intervienen pueden verse afectados durante el encuentro sexual. En los casos de los temores exacerbados, las causas están relacionadas con el aspecto psíquico. Por ejemplo, debut sexual, una nueva compañera, hacerlo en un auto o en una habitación en la que se teme que alguien puede entrar, exigencias, demandas de la pareja. Hay muchos hombres que le tienen miedo a su pareja, ¿no? Las características y los rasgos de personalidad de la pareja son tan demandantes o se queja de todo que el hombre verdaderamente no se puede soltar, ¿no? Y o puede tener una disfunción eréctil o puede tener una eyaculación rápida. También se ve en problemas con el preservativo, miedo al embarazo o al SIDA. Todo esto dando lugar a lo que llamaríamos una profecía autocumplida. Tengo miedo de que me pase, luego seguro me va a pasar y finalmente yo sabía que me iba a pasar, ¿verdad? Entonces, este, tengo una llamada, terminación 7784. Hola, doctor, tengo 56. Y sí, al igual que la persona que habló hace un rato, es frustrante que la pareja se aleje por una persona más joven. Yo creo que en un momento determinado hay que cerrar ese duelo, ¿no? Algo pasó, algo sucedió. A lo largo de los años no se pudo consolidar la pareja, no pudo enfrentar cada uno en su crecimiento personal e individual los embates y los avatares de la vida misma y entonces se optó por tomar un camino distinto, diferente. Entonces, sí, hay que aceptar la frustración, la decepción, quizás la tristeza o el enojo. Yo le recomiendo eso a determinación 7784 que amablemente me manda este mensaje para que procese ese duelo y seguir caminando en esta separación que lo tuvo y así haya sido por más joven o por más viejo, no importa que haya sido, nada más que hay que procesar ese duelo. Bien, entonces, seguimos platicando sobre las causas del temor al fracaso, ¿no? Entonces, a ver, pero tengo más llamadas. Tengo 36 años y tengo eyaculación precoz. ¿Es curable? Sí, mi estimado radioescucha, sí es curable. La eyaculación precoz es una de las disfunciones sexuales más frecuentes dentro del erotismo o de la disfunción erótica masculina y esto es muchas veces por una ansiedad, ¿no? Personas que también pueden tener personalidad muy ansiosa, que todos lo quieren rápido y no alcanzan a reconocer cuál es el punto del no retorno. Y al no reconocer el punto del no retorno, entonces les está avisando su genital que ya va a explotar y en lugar de parar y a través de ejercicios respiratorios subir esa energía hacia todo el resto del cuerpo, pues se siguen de refilón. Es como si usted se quiera aventar de un trampolín y a la hora que va en el aire dice, ¿me quiero regresar? No, pues ya cuando va en el aire, pues ya cuál. Va con el aire, pues ya no hay marcha atrás. Pero sí, sí es curable, ¿verdad? Muy bien. Bien, saludos a un gran amigo, Fernando Ibarra, que me manda a saludar. Gracias, gracias Fer, un abrazo también. Bueno, entonces en la experiencia clínica, puedo decirles que estas profecías autocumplidas se ven muy frecuentemente en ese tipo de hombres, ¿no? En que uno está pensando que le va a pasar, seguro que le va a pasar y ¿qué creen? Me pasó, ¿no? Entonces, este tipo de circunstancias se ven en hombres que muchas veces muestran algún tipo de inseguridad o que son altamente competitivos, que tienen rasgos obsesivos, exigentes y perfeccionistas. Los que toleran menos un fracaso sexual transitorio transformándolo en algo más grave y cronificado, o sea, que se extiende a lo largo del tiempo. Si no se les tranquiliza, van al encuentro de una mujer con una pregunta permanente, ¿esta vez lo lograré o volveré a fracasar? Y así configura justamente un nuevo fracaso. Como consecuencia del temor a fracasar, es común que los varones comiencen a esquivar el encuentro amoroso valiéndose de excusas diversas. Entonces, ya no quieren tener relaciones sexuales y cualquier pretexto es bueno. Y esto va a alterar la calidad en la relación y va a generar muchos problemas también en un momento determinado con la pareja porque una cosa es el problema que está teniendo, que está sintiendo, y otra cosa es lo que le está expresando a su pareja. Entonces, hablarlo, en el mejor de los casos, va a servir para que haya entonces un abordaje con la ayuda también de la pareja y que no haya aquí dobles agendas o que haya malos entendidos. Así es que, bueno.